Estados Unidos es un país norteamericano que a lo largo de la historia se ha convertido en la mayor potencia del mundo. Siendo el país más rico de todos y con poderoso ejército han participado en los mayores conflictos de la humanidad. Sin embargo, ¿sabes cómo se convirtió en el poderoso país que es hoy en día? En este video te hablaré sobre su enorme crecimiento y cómo logró convertirse en la potencia mundial que es en la actualidad. Antes de hablar sobre el crecimiento de los Estados Unidos tenemos que saber que originalmente era una colonia de tres estados, quienes eran propiedad de Inglaterra. En que tenían una libertad con bastantes restricciones y límites en qué podían hacer. Es por eso y otras razones que se separaron de los ingleses y se volvieron independientes. Además de que su economía era pequeña y en que se basaba la agricultura en la explotación de minerales. Luego de su independencia el país optó por una economía liberal, pero a la vez proteccionista. Con un moderado control del gobierno en la economía y manteniendo relativos bajos supuestos para incentivar el comercio. Además de que protegían su industria de la competencia extranjera y esto les permitió desarrollarla. Rápidamente la nación experimentó un gran crecimiento y prosperidad. Y con la compra de Luis Sera en 1813 obtuvieron una gran cantidad de tierras que atrajo una masiva inmigración. Además con la llegada del Homestead Act. Miles de europeos llegaron a los Estados Unidos debido a la inestabilidad y a las guerras que experimenta Europa por aquella época. Al tener millones de hectáreas sin dueños estas se vendieron a un bajo precio y permitió a los inmigrantes activirlas y desarrollar la agricultura en la zona. Gracias a esto la población aumentó drásticamente. Y para 1840 ya habían 17 millones de personas en la nación a comparación con las 5 millones en 1800. A todo esto. Para 1850 habían 3 millones de inmigrantes en el país quienes eran en su mayoría alemanes, irlandeses e ingleses que trabajaban en las fábricas. La agricultura predominaba en la economía estadounidense con la llegada de los ferrocarriles y la masiva construcción de carreteras modernizó al país. E hizo que su industria aumentara creando así nuevos sectores económicos como la tela y la ropa. A medida que el país mejoraba su infraestructura la economía ascendía y permitió que la industria del hierro, el carbón y el masivo uso de la maquinaria tuviera un papel importante. E hiciera que la agricultura con el paso del tiempo dejara de ser la principal industria económica. Debido a que la guerra civil en Estados Unidos era inminente, aumentaron los aranceles para así financiar la guerra y tuvieron una gran cantidad de dinero. Y entre 1870 hasta 1900 los Estados Unidos experimentaron una época dorada en que tuvieron un rápido crecimiento económico y el ingreso por cada habitante se duplicó durante esta época. E hizo que para 1895 superaran Inglaterra y se convirtieran en el país con más producción manufacturera. La exportación de maquinarios y los bienes de consumo fueron importantes para este tiempo. Y gracias a que tenían una amplia red ferroviaria permitió que el transporte de mercancías fuera económico. Comenzando así una segunda revolución industrial en que llegaron a meterse la electricidad. Debido a su alto costo en un principio solo era utilizada por las empresas. Sin embargo para 1900 el 3% de la población ya tenía este servicio. Y para 1930 el 80% de las empresas la utilizaban como energía. Luego en 1940 la mayoría de los habitantes tenía acceso a ella. Esto significó una revolución para las fábricas que benefició en gran medida al país y dio un gran progreso en la sociedad americana. Por esta época el petróleo tomó un importante valor como combustible. Y rápidamente fue demandado e hizo que los autos se usaran cada vez más. Y gracias a la producción en masa sus costos se redujeron bastante siendo barato para el público. En que para 1819 ya habían 6.6 millones de autos en circulación. Debido a la gran producción que tenía el país hizo que entre 1890 y 1910 tuvieran un crecimiento económico del 4% anual. Gracias en parte al rápido crecimiento de la población. Y con el inicio de la primera guerra mundial los Estados Unidos movilizaron una gran cantidad de dinero. Y debido al enorme gasto que conllevaba la guerra aumentaron sus impuestos y su industria se enfocó bastante en esta. Además la calidad de vida mejoró significativamente durante esta época. Y la mortalidad infantil disminuyó drásticamente. Sin embargo con la gran depresión la economía se vino bajo. Miles de empresas quebraron y el desempleo era del 25%. Esta situación mejoró con el paso del tiempo y tardaron años en recuperarse. Después de la segunda guerra mundial hasta 1970 permitieron un alto crecimiento económico. En que para aquella época ya eran considerados como la mayor potencia del mundo. Y tuvieron un estable crecimiento económico hasta la actualidad. Si te gustó el video compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video. Sin más que decir me despido.